Yo no escucho esas canciones Que solía yo escuchar Hoy por hoy me descompone Todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones Sonreír ya me hace mal Me viniste con un cuento Me metiste y ya no tengo Tengo que dar sentimientos Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Me perdoné mi corazón Vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Yo ya no quiero volver No me importa lo que digan Tus amigas por detrás Siempre fueron con cuchentas El sueño no me quitan Hoy no será hasta la vida Creyendo que serás mía Responsable no me siento Al amor yo no lo atiendo Te respeto tu momento Pero algún día volverás Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón Me perdoné mi corazón Mi vida tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Ese gusto me lo daré Diciéndome que ya no hay amor Si sientes algo sería mejor Hacer como fue aquella vez Y nunca más Volvernos a ver Y no me dejaré volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón Mi vida tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo ya no quiero volver Contigo ya no quiero volver Te perdoné mi corazón Gracias por ver el video.